¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué quieren ustedes? ¿Qué quieren con Porfirio Cadena? Oye Lino Lo que quieran con Porfirio Cadena, conmigo se entiende Lino hombre Yo te aprecio Porfirio, yo te estimo, yo soy tu amigo Ese Porfirio Cadena debe tener muy presente Que el más amigo es traidor Y el más verdadero miente El traidor Un hombre que se llama amigo Y que lleva el veneno de la traición en sus hechos verdaderos Un falso amigo Que espera pacientemente la ocasión Para manifestarse como lo que es Un traidor En su conducta el traidor Tiene también su solmillo Cuídate de una traición Como de la coralillo El traidor Una nueva aventura del valeroso bandido de la Sierra del Huacuco Porfirio Cadena Llamado El Ojo de Vidrio El escritor norteño Don Rosendo Ocaña Eran las once de la mañana La hora fijada para aquella audiencia En el caso de Porfirio Cadena Y su hijo Alejandro Ambos reclusos Acababan de penetrar En el despacho de la agencia del ministerio público Debidamente custodiados Siéntense Siéntense aquí Y esperen hasta que el licenciado les hable Está bien Sí señor ¿Qué pasará en otra oficina? ¿Qué hay tanta gente mijo? ¿Quién sabe? Yo me había figurado que esta audiencia iba a ser nomás con nosotros Y el licenciado Y los que se entretan en estas cosas Esa gente está en la otra oficina Tal vez se vayan para cuando comience la audiencia de nosotros Bueno y... ¿Y qué pasaría con Eudosio? Yo creía que él nos iba a sacar de nuestra celda Yo también mijo No me gusta que no se haya presentado Puede ser una de las tácticas del licenciado Muñoz Seguramente de acuerdo con él ¿Con quién? Con Eudosio Sabrá Dios el contubernio que hay entre los dos Sobre todo si Eudosio nos ha engañado O lo ha traicionado a usted Pues... Y ahora ni modo mijo Este vigilante no lo registró O no nos registró a los dos ¿Y por qué nos iba a registrar? Si venemos de la celda mijo Pero saben que usted tiene la pistola También saben que las balas que me dio Eudosio no sirven Pero Eudosio sabe que usted tiene otros cartuchos que sí son buenos Porque se los dio la muchacha Vicenta Pero Eudosio no se lo va a decir al licenciado Porque eso es entre nosotros ¿Y si nos traicionó? No lo creo yo ¿Dónde está? Eudosio Sí Creíamos que sería él quien nos trajera de nuestra celda Y resulta que no se presentó en toda la mañana de hoy No lo vimos por la crujía No Pongámonos de acuerdo señor Ahora que aún es posible Si advertimos que hay mucha vigilancia Que están preparados para eliminarnos Y que no se puede intentar nada Lo mejor será no mover un dedo Si lo registran y le encuentran la pistola Bueno pues Diga que es la pistola que Celia Valtier dejó en la celda No pueden más que acusarlo de portar arma de fuego Con intenciones de fugarse Pero por eso no lo van a matar Yo quiero salirme de esta prisión mijo Y si no lo hacemos ahora ya no lo hicimos nunca ¿Y si no se puede? Vos Si sabemos que nos costará la vida Vamos a fracasar Y a sucumbir deliberadamente Te voy a decir una cosa mijo Como tú dices Vamos poniéndonos de acuerdo Si yo me puedo pelar Y tú no No te sientas porque te dejo mijo No señor Yo te saco de aquí Porque es más fácil Sacarte a ti que salir yo Eso es cierto Pero que usted tenga algunas perspectivas De escapar sano y salvo No vaya a exponerse demasiado señor Naturalmente mijo Que caray De veras que está muy sospechoso Eso de que no se haya presentado Ahora audosio flores La ausencia de ese hombre Huele a traición señor No quisiera creerlo en sí Amigo Y por otro lado Sigue esa gente en la otra oficina Parece que están averiguando alguna cosa Esa gente puede estar estorbando nuestros planes Quien sabe También puede ayudarle a escapar a usted No dispararán sobre usted Si se mezcla entre esa gente Es verdad Pero ¿Cuándo comenzará lo de nosotros? Ya quisiera haber salido de esto mijo Pero vivo Vos ¿Quién sabe? En las contiguas oficinas de la Procuraduría General de Justicia Se agitaba aquel grupo de personas del pueblo Relacionados con el pleito entre un dulcero y un transeúnte Entre ellos Había algunas personas conocidos nuestros Oiga Señor policía Me hace usted el favor de informarme ¿Cuál es la oficina del Ministerio Público? Esta Guaquea de aquel lado ¿Eh? ¿Usted es Juan García? ¡Shh! ¡Cállese la boca! ¿Pues por qué anda usted uniformado como policía? Le digo que se calle la boca, hombre ¿A usted qué fregón le importa? Usted es burrero ¡Cállese! Usted es frutero Le digo que se calle la boca, hombre ¡Eh! Le debe el alojamiento y la tragazón a la señora Macrina Y ahora como se metió de tecolote No va a querer pagarle su dinero ¡Ah! Eso es otra cosa, muchacha tonta Yo ando aquí en otro asunto Y este uniforme de policía no es mío Ha siempre estado nomás ¡Ah! Pues usted todo anda pidiendo de chiche ¡Cállese! El alojamiento, la comida, las ropas de gendarme Y todo ¡Eh! ¡Ah! ¡Mire! ¡Mire! ¡Ah! Allá está Porfirio Aquel que mira a usted allá En otra oficina Es Porfirio Cadena Y el muchachón que está con él Es su hijo Alejandro ¿Qué? ¿Los conoces? ¡Cállese! Pues sí Hasta ando ayudándoles A ver si pueden pelarse ¡Ah! No te escames No te escames, muchacha Yo también ando queriendo ayudarle a Porfirio A ver si se puede pelar de su oficina Usted, señor García Yo no soy ningún García Yo soy Lino Buitrón Ese es mi verdadero nombre Lino Buitrón Hernández De San Luis Potosí Tierra de Hambres Digo, Tierra de Hombres Y aquí nos vamos a jugar al pellejo, muchacha Para salvar a Porfirio Ah, ah, pasa No te separe de mí, muchacha Y lo que yo te diga Eso haces Pasa Lo más que no se oye una cosa indebida Ya eran después de las once de la mañana El licenciado Muñoz solo estaba esperando Que se marchara aquella gente Que llenaba la siguiente oficina De la Procuraduría Para dar principio a la supuesta dirigencia En el caso de Porfirio Cadena Pero los minutos transcurrían Y aquellas personas se agitaban aún A unos cuantos pasos No se marchan esas gentes, Héctor Hace un momento fui a ver lo que pasa Al herido se lo llevaron a la Cruz Roja Y el que lo hirió está ahí detenido Y parece que esa gente está con él Serán sus amigos El caso es que no se marchan Allá casi en la puerta de la calle está Celia ¿Hablaste con ella? Sí, me dijo que se siente mal ¿Por qué? ¿Cómo por qué? Por su enfermedad Teme que le ataque un exceso de tos Y que no encuentre agua con que tomar su medicamento Tendría que ir a buscarla a la calle Caray Tenemos que comenzar enseguida, Héctor Ya Porfirio y su hijo también deben estar impacientes Oye, Héctor ¿Dónde está Eudócio Flores? ¿Por qué está este otro celador Vigilando a Porfirio y a su hijo? Míralo No me había fijado en eso, Rodolfo Yo creía que junto con ese celador estaría Eudócio ¿Quién sabe si ande por ahí? Anda a ver eso Pregúntale al celador a ver qué pasa con Eudócio Flores Sí Mientras yo procuraré hablar con Celia Sí, conviene que la calmes Buena suerte El celador está separado de Porfirio y Alejandro Así podría hablar con él sin que los otros se den cuenta ¿Quién es usted, señor vigilante? Yo soy el ayudante del fiscal Lo conozco, señor Barrera El director me ordenó que sacara de su celda a los reos En vista de que Eudócio Flores, que debería hacerlo, no se ha presentado el día de hoy No se ha presentado a su trabajo No No vino Estará enfermo, quién sabe Pero no ha venido a su turno Ya sabe que estoy a sus órdenes, señor Barrera Gracias No pierda de vista a los reos Ya sabe que no deben escapar Porque sería responsabilidad de usted Sí, señor No escaparán Ya sabe que no deben escapar No estoy yo menos impaciente y molesto que tú, Celia. Pero quiero esperar que se vaya esta gente para que nuestra diligencia salga como queremos. Tengo más de media hora de esperar aquí, licenciado. ¿Qué no puede hacer usted que se vaya esa gente? No corresponde a mi fiscalía el asunto que tienen esos hombres. Es otro agente el que lo está tratando. Dile que tú necesitas que... Yo no puedo decirle nada, Celia. Porque me responderían que proceda a mi diligencia en cualquier circunstancia. Pero tú sabes por qué queremos estar solos. Sin embargo, en este momento voy a ver si puedo hablar con el colega que tiene el caso de esta gente. No te muevas de aquí, Celia. No. Por favor. Enseguida comenzaremos nosotros. Ve a esa mujer con la que estaba hablando la gente del Ministerio Público. ¿La de la tos? Sí. Pues si la conozco, la mira que también está alojada en la casa de doña Macrina. Bueno. Mire. Hoy le voy a decir lo que tiene que hacer con ella. Vaya y le dice... ¿Se acuerda de mí, señorita enfermera? ¿Ah? Sí. La he visto en la casa de huéspedes. O sea, ahorita que tosió le salió sangre. Y trae sangre en la boca. ¿Sí? Sí, señorita. Venga conmigo. Vamos al baño. Para que se lave la cara y se limpie esa sangre. Pero... Ahorita veremos. Está bien. Vamos. Yo nomás la vi y la conocí, señorita enfermera. Es que se trae una tos muy tosca. Porque es la tos que da... Quiero decir... La tos que da en estos tiempos de la cruda. ¿Cómo? De la cruda temporada de invierno. Sí. Pásenle. Pásenle usted por delante, señorita enfermera. Sí. Aquí está el lavamanos. O que sabe cómo le dicen a estas cosas. Porque se lave la cara. A ver... Me estoy viendo en el espejo. Y no veo que tenga sangre en el rostro. O en la boca como usted... ¡Ay! Con eso estuvo. Y usted... Hasta se me afigura que se me pasó la mano. Estuvo bueno. Tráeme la pistola que este pelado le empeñó a doña Macrina. Bueno. Pámonos de aquí. ¿Dónde iba a creer yo que este pelado Juan García... Que ahora dice que se llama Lino o Remolino... Se y amigo de Porfirio Cadena. Sí, por aquí me pasaba. Muchacha. ¿Qué quiere usted? ¿Dónde dejaste a la mujer que venía contigo en esta dirección, muchacha? ¿A usted qué le importa? ¿Dónde la dejaste? ¡Quítese! ¡Déjeme pasar! No me quito. ¿Dónde está la otra mujer? ¿Se quita o le mete un balazo? No, pero muchacha, te quito esa pistola. ¡No, no, no! ¡Dámela! ¡Ay! Usted tiene la culpa para andarse metiendo en lo que no le importa. ¡Ahora, friégase! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Maldita muchacha! Desesperado, el licenciado Muñoz ya no pudo esperar más, disponiendo que Porfirio Cadena pasar ante su escritorio para dar principio a la deligencia. En ese momento, Héctor Barrera le hablaba al oído. Celia no está. La he buscado, está en la calle y no está. Héctor, ¿qué vamos a hacer? Silencio. Aquí viene ya Porfirio. Sí, no te vayas. Soy a sus órdenes, licenciado. Sí. Nos dijeron que a las once era la deligencia. Nos sugieron a esa hora y perfeccionaban a dar las doce. Hubo un retraso involuntario, Porfirio. Pero, pero enseguida vamos a proceder. En vista de ciertas cosas que hemos advertido, licenciado, como por evento en la ausencia de Udós y Flores, que este día no se ha parado por aquí, he resuelto hablarle con la verdad, licenciado. Udósio me dijo los planes de ustedes para matarme en esta deligencia. Pero yo traigo la pistola de Celia, licenciado. Ya lo sé, Porfirio. Pero esa pistola tiene unas balas que no van a funcionar. Está usted equivocado, licenciado. Porque yo no le puse la pistola a esas balas que usted me mandó con Udósio Flores. Vicenta López me trajo otros cartuchos buenos. Mientes. No miento. ¿Quieres asustarme? No se hizo creer y entrele y verá lo que le pasa. Te enviaré a tu celda de nuevo. Si se levanta de esa silla, saco la pistola y lo mato. Sí. Es mejor que no se mueva. Te voy a dar una sorpresa con tus propias armas, bandido. Tengo puesto tu chaleco de malla, si no me entrarán tus balas. Le tiraré a la cabeza y le vuelo la tapa de los sesos. Te matarían mis agentes y no saldrías vivo de aquí. ¡Y basta! Esta diligencia no puede llevarse a cabo porque no se han presentado los testimonios del caso y se da por terminada. Llévense a los reos a su celda. ¡Viva Porfirio Cadena! ¡Málmate, Lino! Yo estoy contigo, Porfirio. Yo te aprecio. Soy tu amigo. Ese Porfirio Cadena debe tener muy presente que el más amigo es traidor y el más verdadero miente. El traidor, el lobo con piel de oveja. El falso amigo que solo espera que le den la espalda para consumar su cobarde traición. Vuela, vuela, palomita y no deje de volar. Anda a avisarle a Porfirio que lo van a traicionar. El traidor. Por esta estación y a la misma hora siguen escuchando los dramáticos capítulos de esta nueva serie rural mexicana con el valeroso bandido de la Sierra del Guacuco Porfirio Cadena. El ojo de vidrio del escritor norteño Don Rosendo Ocañas. Muchas gracias por su atención. Bien. Bien. Gracias.